Música Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar A esta nera preciosa y orgullosa No permiten que la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camino y nos mira sin vernos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor A esta nera preciosa y orgullosa No permiten que la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que alguien ya vino y se fue La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor A esta nera preciosa y orgullosa No permiten que la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él